Muy buenas mis queridos seguidores, es viernes, por fin, es viernes, yo sé que algunos lo esperaban, algunos pues no tanto, pero ya lo querían conocer, otros ya lo conocen, en el bajo mundo es conocido como Kiko, pero en mi casa es conocido como mi papá, y el día de hoy me acompaña aquí, aplausos para mi papá. Bueno, pues como dice el video, es el tag del papá, así que que comience el video. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo varias preguntas para mi papá, y pues voy a leer algunas, porque sí fueron bastantes, entonces pues, empecemos con la primera que me llama mucho la atención, la mandó Nayel, Nayel que decía Nayel y yo un bajo horda, o sea, ya tienes varias, no sé si sobrinas o hija, pero ella dice que, ¿qué sintió cuando supo que iba a ser papá por primera vez? ¡Feliz día del papá! ¡Ay! ¿Qué sentí? ¡Ay, sentí! ¡Ah, claro! Mi papá se llama Alfredo, ¿eh? No, no, no se llama Kiko, en realidad se llama Alfredo Hordas Barajas, entonces, pero le dicen Kiko por los cachetitos, que yo ya me quité. Sentí padre, y yo no sabía que iba a ser una gomita, yo pensaba que iba a ser un lapicito, pero nació gomita y me dio mucha alegría, porque no era mía. No, 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 él sabe ya que la quiero mucho y son muy orgullosos de ella y qué bueno que fue niña. Papá, diles lo que me dijiste, que estábamos aquí en la noche. Que yo quería que fuera niño, y como nació una gomita, como se ha operado mucho, si yo sabía que se iba a operar tanto, le hubiera mandado a poner un lapicito ahí, para que fuera niño y de haber sabido que se iba a operar tanto, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Alondra La Filove, ¿qué se siente ver a sus hijos en la tele? Ah, pues yo no los veo en la tele, nunca los veo en la tele, siempre estoy con ellos en el foro, viendo como graban. Carolina, ¿cómo conoció a la señora Elizabeth, que es mi mamá, o cuál fue su mayor travesura de los tres? ¿Primero o la primera? O sea, ¿primero o la primera, no? ¿Cómo conociste a mi mamá? ¿Cómo la conocí? La conocí... Es una saltacunas, mi papá. Un día que ya tocaba en un grupo musical, y fuimos a tocar a sus 15 años de mi esposa, pero la conocí antes, yo fui a, creo que a hacer el contrato, fuimos a hacer el contrato, y ahí fue donde yo la vi, y pues me conquistó, ella me conquistó a mi mamá, yo la conocí ya. No, por ahí me dijeron que llevaba hasta rosas y el cassette y... Eso fue después. Ah bueno, pero le llevó hasta la playera del grupo. Le llevé rosas, muchas cosas. No, no. ¡Muchas cosas! Ella tenía más. ¿Cuál no ha sido la mayor travesura de tus tres hijos? Si tienes recuerdos de alguno de cada uno o de la mía. A ver si me acuerdo de dos. De gomita. Sí, de la mía, porque es mita. No, no, es que ella, no, no, es que tú nunca fuiste traviesa, eras muy estudiosa. O sea... Bueno, los vasos de la cortada mano, ¿te acuerdas? No, no, no. Cuando se me cayó el vaso, me corté la mano. Ah, pero fue un accidente, esa no fue una travesura, fue un accidente. Eso fue por pendeja. ¡Eres un pendejo! No, de lapicito, no, es que no, soy muy malo para acordarme. Yo me acuerdo de lo bueno, de lo malo casi no, mis hijos fueron muy buenos siempre. O sea que sí, la verdad sí fue siempre muy estudiosito. Sí, bueno, ella fue la mejor para la escuela, pero era la más inteligente. La verdad, la verdad, diles papá, que sacaba hasta el diploma. ¡Diles, diles! Sí sacaba, pero no nos los daban. Ah, ¿cómo no? No, no tengo diplomas. Mamá, todos los diplomas están ahí arriba. Aparte se robaron unos cuando nos abrieron la camioneta. Ah, que se los robaron, ¿ya vieron? Yo no los vi. ¿Quién? ¿El que se los robó? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Yo no supe eso. ¿Se robaron mis diplomas? Sí, porque ahí van en la carpeta donde tu papá llevaba los contratos. Bueno. Ahí van. ¡Me han robado! ¡Son robados! Se acaba puro 10. Papá dice Alex, así se llama, Alex. ¿Qué es lo más difícil de ser papá? Ale, educarlos. Educarlos porque no son niños muy normales. ¿A ver qué? Porque se dedican, desde pequeños han trabajado. Entonces, no es fácil educarlos porque se sienten muy artistas los muchachos. No, no, no. Lo que pasa es que, al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, somos un equipo de trabajo. Somos familia. Yo soy el papá. Se puede decir que, entre comillas, yo soy el que muevo a la banda, pero no. Es la cabeza. Ella ya está grande. Ella ya decide por ella misma. Mi papá ya está grande. Y nos ha ayudado mucho. El que ahora esté sola, nos ha demostrado que ella puede salir adelante solita. y lapicito y lapicín, pues bueno, pues hasta la fecha me siguen haciendo caso. Ella también me hace caso, pero ya... En diferente manera. Pero bien. Dice Carmen, ¿cuál ha sido su mejor regalo del día del padre? Ay, este. Bueno, muchos. Yo creo que siempre me han regalado cosas muy bonitas, pero no costosas, vaya. No tan costosas. Porque mis hijos me dan este. Pues siempre es muy padre. Porque ya que se acuerden de que tienen un papá. Reclama al ángel que te da puras qué. El ángel me da puras cartas. Ángel lo más, dice mi papá. El lápiz, pues dice él que de lo de su sueldo me compre lo que quiera. Y gomita, este, ella sí es muy, es más detallista. Ah, bueno, dice Nadia. ¿Le hubiera gustado tener más hijos? No. No. No, bueno. Yo creo que... Va, ya no. Ya dijiste no ya. No, yo no. No, sé que está difícil. No, sí, vamos a tener otro ya pronto. ¿Qué? Pero... No, no sé. Ya me operé. Ah. Ya no, mi mujer se operó. Ya ven como la familia está en pura operación. Es hereditario. ¿Con cuál de sus hijos se lleva mejor? Dice... Con lapicín porque es el que menos me contesta. Bueno, con lapicín. Con lapicín. Ok. ¿Qué haría si Araceli le da la noticia de que está embarazada? Híjole. Me pongo en su madre. No, 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 pues no sé. Todavía no es momento. Si está casada o si está juntada, no me preocuparía. No, yo creo que ya casada, ¿no? No me preocuparía. Pero ahorita que está sola, yo creo que más de enojarme es preocuparme. ¿Papá? Ya sí, Araceli. Y no es porque no sepa trabajar, sino al contrario, va a tener que trabajar más. Y si está embarazada, pues va a trabajar menos. Bien dicho, Bob. Dice Alma, describanse en una sola palabra. ¿Cómo me describirías tú a mí? Y yo ahorita te describete. Pues ahora muy guapa. Pero aparte de guapo, Bob. ¿Qué quieres, tía? ¿Operada? ¿Estás bien algona, bien chichona? Una sola palabra, no sé. Ya dije guapa, bonita. Ok, guapa. Y yo a mi papá, inteligente. Es muy inteligente para muchas cosas. No, no, soy luchador. Me gusta pelear, me gusta luchar, me gusta luchar por lo que quiero. Y se pone máscara también. No, no. ¿Cómo se siente, dice Tatiana, ¿cómo se siente tu papá al ver cómo has crecido hasta ahorita laboralmente? Muy orgulloso. Lo he logrado, papá. ¿Sí o no? Claro. Ok. ¿Pero quién te preguntó? ¿Tatiana? No, Tatiana no. Ah, no. Esa Tatiana no. Tatiana. Imagínate si hubiera sido hombre, ¿cómo se llamaría? Tatiana. Tatiana. Déjenme respirar, son muchas preguntas. Naomi. ¿Qué sintió cuando su hija le dijo que se quería dedicar a trabajar de payasita? Saludos desde Linares, Nuevo León. ¿Qué sentí? Pues al principio como que no lo aceptaba, ¿verdad? Porque, pues, payaso, pues, muchos pensamos que el payaso de la calle, el del semáforo, entonces no, no, no me entraba la idea. Era como un juego. Cuando empecé esto era un juego. Ajá. Y ahora, con el pasar del tiempo, me demostró que es muy inteligente y esa, esa profesión es muy... Pero neta, la inteligente se la sé que mi papá, mi papá es muy inteligente. Hay una que me gusta mucho, no, no la... ¿Por qué decidió ponerle a Araceli? Porque mi papá, paz descanse, este... A todas las muchachas que conocía, a todas, les decía Araceli. Y conocí una muchacha, Araceli. Y Araceli, y Araceli, y Araceli. Nadie se llamaba Araceli. Entonces, yo creo que él quería una Araceli en la casa. Y como vivíamos en casa de mis papás, poquito tiempo, como 20 años. Ay, no es cierto, creo que no papá. No, si vivimos hasta... Yo de casado. Ah, tú de casado. De casado y viví como 12, como 10 años. ¿De casado? No. Después de casado. ¿No fue hasta de mis 15 años? Fíjate, entonces a tus 15 años, esos fueron 15. ¿15 años no más? No más, no más 15 años viví con mi papá. Por eso tenía que empezar. Era para darle un bus a un papá. ¿Quién es tu hijo preferido? Todos. Ángel. No, no todos. Angelito es muy tierno, él es muy noble. Lo regaño y a los 10 años está conmigo. Y lápiz. Y lápizito... No, espérame, espérame. Momento, momento. Al lápizín casi nunca le pega. No, no porque... Ese niño es un consentido. No, porque si le pego y se va de la casa, ¿quién es mi futuro? No. Es un niño consentido. No, no, ni... Los tres son consentidos, los tres. Porque ayer me enojé contigo y te fui a consentir en la noche. Entonces yo los consentí a todos igual. Nomás fue decirme ya hija, no te enojes. Fui para mi tisera. Y lápizito, ese es un niño sin sentimientos. Ese es emo. Ese es muy bueno. No, él dice que no demuestra nomás. Pero dice que no demuestra... Pero tiene corazón noble. Pero no... Si tiene corazón, tiene corazón, ¿verdad? Si no... Pero dije, tiene corazón noble. Dice Dani Ortiz. ¿Cuál es el momento más vergonzoso que ha pasado con sus hijos o solo? Con mis hijos o solo. No, pues no. ¿No puedo decir? No. ¿Cuál sería? Cuando gomita se hizo pipí en un show. Sí es cierto. No, no, no. O sea, las preguntas son para mí. Ese yo ya lo dije. Pero ya lo seguí diciendo ahora. Bueno, pues ahora voy a decir yo el miedo a mi papá. No, no es cierto. Eso es mentira. No es mentira. Es mentira. Bueno, el que yo... No, no, no. Ella se hizo pipí en un show. Él también. No, no, no. No, no, no. ¡Manchito! ¡Ah! Gracias. Él también. Ahí va. ¿Es el like del papá? No, no es cierto. Y fuimos a un show. Me duele tu video. No, espérate. Me asusté a punto de... Bueno, el también no lo va a contar. Va a quedar el primer venado. Bueno, resulta... Hola, resulta... Iba a hacer mi pie en un árbol, pero estaba una mujer ahí y mejor se aguantó. Y cuando se regresó a manejar, traía un chalejo encima porque es el mío. Bueno, salimos a la gente de los reyes por los reyes. Yo recuerdo de los reyes la paz en una hacienda. Perfecto. Lo que pasa es que yo estaba mal de los riñones. Entonces tomaba pastillas. Y tenía que sacar la piedra, ¿eh? Exacto. Paola Jacinto. Gómito Oficial. ¿Qué consejo les da su papá antes de entrar a los shows? Siempre que se pongan en manos de Dios y que me hagan caso a la hora del show. Porque luego se les olvidan las cosas. Como ahorita a mí se me olvida decir muchas cosas. Pero siempre que están trabajando ellos, yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Ah, sí. Y hay veces que se enojan ellos y ya no me hacen caso, pero yo sigo gritándoles. Ok. Entonces así es el show. Lucero Jazmín dice, ¿alguna vez te ha decepcionado, gomita? Yo creo que en el momento sí. Ah. Pero después me demuestra lo contrario. Ok. Ah, esa me gustó. Me he equivocado. Sofía Moreno, ¿qué se siente ser Kiko? Don Kiko. No. Normal. Este... Me gusta ser muy... Cotorrón. A veces les molesta a mis hijos que sea que me ponga a cotorrear. A lo mejor es el desmuchador. Es que iba cotorrón de más. Cotorrón de más. A ver, papá. Aquí ya llegó el lápiz, nomás sale mamón. Espérate, papá. A ver, papá. ¿Cuál ha sido el viaje que más has disfrutado con tu familia? Algún lugar que tú digas este haya sido el mejor. A Disney. A Disney. Pero, ¿cuál de las... ¿La primera vez o las demás veces que ya habíamos disfrutado? Mmm... Creo que la primera vez. Pues sí, la primera, pero no conocía. ¡Cállate tú! ¿Quién es el más enojón de su familia? Él. ¿De toda la familia? No, pues de nosotros cinco. ¿De tus hijos mejor? A ver, ¿de tus hijos quién es? ¿De tus hijos quién es? De mis hijos... Ya. Obvio. Porque saqué el carácter. Y de la familia y yo. ¿Se siente orgulloso de sus hijos? Más o menos. No, sí. Ya dije que sí. Vamos, déjame instalarme. A ver, esta está rara, pero me gusta porque habla de las operaciones. ¿Qué consejo le daría a los papás ante la inquietud de sus hijos de operarse por pura estética? O sea, porque tú a mí me diste permiso de operarme. O sea, ¿tú qué consejo? Va a empezar la gente, va a empezar a dar lata. ¿Por qué usted, señor Kiko, decidió decirle sí a su hija para operarse? No, él fue el primero que le apoyó, la verdad. Ella trabajaba en la televisión y había partes de su cuerpo que no le gustaban a ella. Y si ella trabaja, pues en realidad yo no puedo decir que yo pague las operaciones. Ella la pagaba con su trabajo. ¿Qué ahora qué consejo le darías a los papás si su hija le dice, oye, me quiero operar, papá? Pues si quieren operarse y tienen las posibilidades, pues piensen en ellos y las dejen hacer lo que les quieran. Al final de cuentas hay que apoyarlos, yo creo que en todo. Dice Ramón, ¿cuándo empezaron a trabajar juntos? ¿Quién? Tú y yo. Mi hija tenía 10 años. No, papá. 10. Tenía 4. No, no, no. ¿Cuándo iba contigo? No, ese no era trabajo, ese era un juego. No, papá. Ella bailaba en el grupo y dice ella que trabajaba, pero no. ¿Tú trabajas? Para mí es lo bueno. Su trabajo, su trabajo de ella comenzó cuando... Hasta la fecha no trabajo porque lo disfruto. Claro. Está bien. Disfruto. Pero entonces... Yo digo que desde los 10 años, ella dice que desde los 4, está bien. Está bien chingo, papá. Ya tengo hambre. Si su nombre no hubiera sido... Si su nombre no fuera sido... Es que lo escribió mal la niña. Bueno, si no me hubieras puesto, ahora sé que otro nombre me hubieras puesto. Dice Viviana. Gomita. Papá. Alfreda. Yo sé que te puse el de tu mamá, Elizabeth. Otra cosa. Otro nombre. Que te hubiera gustado que le hayas dicho a mamá. Porfiria. Alfreda. Porfiria. Sí. Es un nombre muy diferente. Está culero, pero... Pues iba a ser payasita y ahí... Porfiria. La payasita porfiria. Güey, le querían poner porfiria. Váñate mi Dios. Hija fea y con ese pinche nombre. Porfiria. Ya no hubiéramos batallado para el de payasita. ¿Tenías planeada gomita? O sea, cuando... ¿Tenías planeada tener un hijo? No. ¿No? Era puro placer. Dice Claudia Ríos. ¿Cuál hijo es más rebelde? Lápiz. ¿Ese es el más rebelde? Yo me consideraba la más rebelde. No. Lápiz. Ok. ¿Cuál fue el cumpleaños más especial que ha tenido? Saludos de Monterrey. El que me acaban de festejar. Hace como quince días. Ocho o quince días. Y por último. ¿Qué cara puso cuando supo que tu mamá estaba embarazada de ti? ¿Que mi mamá estaba embarazada? No, yo no. A ver, va a la primera pregunta desgracias. ¿Qué dice? Gallardino. ¿Qué cara puso tu papá cuando supo que tu mamá estaba embarazada de ti? O sea, también estaba preguntando a mí para que yo te pregunte a ti. No sé. Pues yo creo que... ¿No te acuerdas? O sea, ¿no te dio gusto? Pues claro. Imagínate que... Estaba embarazada. O sea, pero ya estaban casados. Ya estaban casados cuando supiste que estaba embarazada. Ah, claro. Entonces, cuando te dijo... ¿Cómo te dijo que ya estaba embarazada de ti? Que ya estaba pastel. Papá, ¿cómo te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Te llevó una prueba de embarazo? Te... No me acuerdo. Uy, tamás. Yo no me acuerdo, la verdad, pero... A ver, mandemos a la mamá porque no... Bueno, chicos, este video va a acabar en pleito. Mejor que se acabe aquí. No les puedo decir que aquí aparecen las redes sociales de mi papá porque mi papá no tiene redes sociales, pero aquí van a estar apareciendo las mías. Papá. Papá, para que me den RT, obvio. Papá, por favor, agradece a tu público querido que te quiere y te adora. Los que te dicen suegro. Los quiero mucho. Quiero que sigan apoyando a mis hijos. Es el canal de tu hija, ¿sí? A tu hija. Bueno, a Gomita. Exacto. Que necesita más que la pedido. No, 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 la verdad es echando muchas ganas, estoy muy orgulloso de ella. Creo que ya tiene como... ¿Cuántos sigues decimos? No sé, papá. No sabe, no sabe, sí sabes. No, tengo ahorita 400 mil suscriptores y cachito, o sea que tengo más de 400 mil suscriptores. Ella es la consentida, ella es la consentida porque ella no trabaja con nosotros. Se fue, nos abandonó y la seguimos viendo. No, me vienen a ver porque aquí está la casa. No, 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 venimos a verla. No, no, gastamos más en pasajes pero venimos a verla aunque ella no crea. La extrañamos mucho pero ni modo, aquí tiene que echarle ganas porque si no se hubiera venido, ¿quién es el que hace? Bueno, que no lo hace pero por eso nos peleamos esta semana. No, de modos. Papá, no les interesan a ver si nos peleamos o no. No, entonces ¿para qué dicen? No preguntaron con quién me peleo más, es con ella, falta esa pregunta. ¿Respondida? ¿Quién le pesa más el perdón? SDP. ¿Quieres saber? Ay, mamá. No, ¿por qué una pregunta? ¡Feliz ya del padre! ¿Quién es el más pegorro? Mi papá. No, no. ¡El lápiz! ¿Y quién es el más guión en las fiestas? Mi papá. Mi papá. ¡Feliz ya del papá, papá, te amo! ¡Adiós, chicos! ¡Suscríbete a mi canal y gracias papá! Te amo, cuídate mucho. Gracias. ¡Bye! Bye.